de la mañana. Qué gusto me da poder saludarlos de nueva cuenta regresamos ya con el último punto del pronóstico del tiempo ya van ascenso a la temperatura veintisiete grados centígrados así se va a mantener en el transcurso de esta tarde hay también nuevamente probabilidad de lluvia acompañado con descarga eléctrica así va a continuar en el transcurso de esta noche aunque desciende un poquito la temperatura hasta llegar a los veinticinco grados centígrados el ambiente bastante húmedo así va a continuar para el día de mañana jueves amaneciendo con veinticuatro grados la máxima de treinta grados centígrados el porcentaje de lluvia elevado hasta en un ochenta por ciento también para el día viernes arrancando el fin de semana y si usted ya está planeando alguna actividad al aire libre le comento que hay pronóstico de lluvia para que empiece a considerarlo así va a seguir para el día sábado y domingo máximas de veintiocho a treinta grados la mínima se mantiene en veintitrés grados centígrados y hasta el momento le voy adelantando que para la próxima semana el día lunes hay pronóstico nuevamente de precipitación activo la máxima de treinta y dos mínima de veintitrés grados centígrados y para el resto del estado en el municipio de Lampasos un cielo mayormente nublado la máxima de veintinueve mínima de veintitrés grados centígrados allá para el sur de Nuevo León el municipio de Galeana y Doctor Arroyo hay ambiente bastante fresco en el transcurso de esta noche también para Coahuila sigue el ambiente bastante inestable las máximas de veintitrés a treinta y tres grados centígrados para el estado de Tamaulipas también estaría llegando la máxima hasta treinta y un grados centígrados para Miguel Alemán que es la temperatura más alta acompañado con pronóstico de lluvia y para el Valle de Texas empieza a ver un cielo completamente despejado allá para Dallas máxima treinta y tres mínima de veinticuatro grados centígrados hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo lo veo el día de mañana que tenga usted un excelente día y y y y Gracias.